Hola people, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift. Hoy vamos a hablar sobre un comunicado que salió ayer del tema de la VPN, ¿vale? Parece ser que hicieron bloqueo de VPNs donde hay mayor volumen, fuera de las regiones de la beta. Y aquí está el comunicado, ¿vale? Voy a dar mis impresiones y también voy a dar la información para, bueno, que quitaros un poco las dudas. Porque estos temas, obviamente, por ejemplo, puedo poner un vídeo que ponga van a VPN masivo, por IP, nunca más podrás jugar a Wild Rift, tal, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Bueno, el comunicado lo que dicen es que hay mucha gente, más de lo que se esperaban, que entran en Wild Rift con VPN y han notado problemas de comunicación con los demás jugadores, problemas de conexión y, bueno, lo que ello conlleva, ¿no? Obviamente, usando una VPN es que tienes ping y no tienes el mismo idioma y todo eso. A mí lo de idioma, bueno, lo veo un poco entre comillas porque, por ejemplo, un servidor de Europa hay español, francés, inglés, alemán, hay mil idiomas, ¿no? Y, o sea, no se trata el idioma, ¿no? Realmente. Pero, bueno, es entendible que desde allí a lo mejor es diferente, no lo sé, los conozco. Entonces, bueno, el tema es eso, que van a bloquear el acceso desde VPN desde algunos de los servidores, ¿vale? Aquí viene. Evitar acceso a VPN desde servicios de VPN de mayor volumen fuera de las regiones de la beta, con efecto inmediato, ¿vale? O sea, ya está aplicado. Continuaremos evaluando si es necesario agregar servicios adicionales de VPN a la lista, ¿vale? O sea, quiere decir que por lo de ahora ya está hecho el bloqueo, pero puede que en un futuro, en función de cómo vayan los resultados allí, amplíen el cierre de acceso desde una VPN. Entonces, si vives allí, no pasa nada, pues no te debería bloquear la VPN. Va a cambiar esta política una vez las cosas cambien, es decir, vais a volver a dar acceso a esos sitios donde lo habéis bloqueado y dicen, es posible que lo hagamos, pero no tenemos planes inmediatos para revertir esto. Vale, es decir, esta pregunta a mí me llama mucho la atención, porque veo mucha gente que, no sé por qué, pero intentan como ser padres de la gente, ¿no? Intentan decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer y mandar sobre ti. No, a mí me pasa con el canal, en plan, tienes que subir a Renovallor. Yo, bueno, a ver, subiré lo que me apetece más, ¿no? Si me apetece mañana subir a Renovallor, lo subiré. Si me apetece mañana jugar a Wild Rigo, lo jugaré. O otra cosa, ¿no? He jugado al Fórmula 1, he jugado al Pro Evolution, he jugado a la Dragon Ball FighterZ, he jugado a mil juegos, ¿no? En función de lo que más me va gustando. Entonces, hay ese rollo de que la gente como que quiere decir a los demás lo que tienen que hacer. Y, a ver, la VPN, Gamers del Mundo, es algo que se utiliza desde hace muchos años. Se utiliza ahora, se utilizará durante muchísimos años. Marvel Super War. Todo el mundo usaba la VPN para probar el Marvel Super War, quería probarlo. Pero casos como este, que es el más reciente del canal, que yo no lo jugué, ¿no? O sí, yo no me acuerdo. No sé si lo había jugado o no. Pero bueno, aparte de ese, hay mil millones de juegos que yo, por lo menos, he probado con VPN. He buscado la solicitud para el Blue Protocol, el Dragon Ball MMORPG. Mil millones de juegos que no salen en España y que los quieres probar. O sea, estos son más antiguos, señores, que cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es muy común. Una empresa, cuando se lanza un videojuego y sabe que es en un país en concreto, sabe que los fans o la gente que quiera jugar va a utilizar un nuevo VPN para jugar. Yo siempre he dicho en el canal, hay que primero jugar contra IA y todo esto para ver realmente qué ping tienes, si vas a poder jugar, si no, si vas a poder molestar a los demás y todo eso. No es recomendable jugar, obviamente, en Ranked ni nada de eso. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ping de 500 o 400 o tal, vas a quedar normalmente 0-10, por muy bueno que seas, según vas subiendo de rango ahí, hay un momento ya que te toca con gente buena que con un ping de 30 te va a reventar los dientes, ¿no? Entonces, cada uno que sea consciente, por lo menos es mi punto de vista, decir, oye, tengo ya con lo que haces, porque tal, tal, pero cada uno que haga lo que quiera, señores. O sea, no seamos la ley, nadie es la ley aquí, cada uno que haga lo que quiera. El propio Wild Rift sabe que hay gente que accede desde VPN para probar un juego, es que lo dice aquí, viene aquí, o sea, no tenemos plan necesidad para revertirlo. Es decir, no dice, no, no lo vamos a revertir porque esto es ilegal o esto no lo permitimos. No dicen, no, ahora mismo no, porque hay mucho movimiento más de lo que esperábamos, pero puede que lo hagamos en un futuro, ¿vale? O sea, es lo que dicen. Entonces, esto, no matéis a nadie, ni iros de pro gamers, cuando realmente el tema del VPN es que me parece tan ridículo hablar de este tema, las que lo de la VPN, es que, no sé, me parece, no sé, a lo mejor hay gente que nunca utiliza VPN, y lo entiendo, hay gente que, bueno, juega el juego que le sale en su país y juega, pero hay muchos jugadores que dicen, bueno, me encantaría jugar al, yo que sé, al Pokémon Michiju, Michiju está solo en Japón, bueno, pues lo voy a probar, ¿no? Se suele hacer con juegos contra IA, obviamente, pero también hay casos para coger online, jugar contra la máquina o lo que sea. Entonces, bueno, esto es lo que dicen, ¿no? Que es posible que lo vuelvan a abrir para que la gente vuelva a acceder otra vez a un VPN en esos sitios donde está baneado, y la duda que me entra a mí realmente es que aquí hay como dos temas, ¿no? Están por un tema tratando el tema de países, ¿vale? Fijaos aquí, ¿qué países están específicamente bloqueados? Esto lo pregunta el propio Walriff, ¿eh? No sé a alguien que lo pregunte. O sea, es la pregunta que está poniendo Walriff en el anuncio. Entonces, a mí con esta pregunta me da la sensación de que lo que están bloqueando son países. Con esta pregunta, ¿vale? Pero después la respuesta dice, estamos comentando con bloqueo de los servicios de VPN de mayor volumen fuera de las regiones beta. También me da la sensación de que lo que bloquean son algunos de los servicios VPN con mayor volumen, ¿no? Es decir, que no va por país, pero sí por servicio de VPN. No lo sé, no sé. A mí esta pregunta con esta respuesta me dice, ¿qué es lo que bloquea realmente? ¿Esta VPN o este país, no? No lo sé. Pero bueno, no sé. Yo creo que es una mezcla de los dos, quizás. Dependiendo, en plan, si es un país súper lejos que va a dar mucho ping y tal, pues ese país lo quitamos. Podemos dejar hasta aquí. Y si vemos que desde aquí, imaginaos, podemos dejar hasta España. Si vemos que de España a Singapur sigue habiendo demasiada gente y sigue estropeando la experiencia de juego, vamos a reducir hasta aquí. No lo sé cuál es el procedimiento. Pero bueno, que sepáis la información. Para mí, por eso hago el vídeo. Y dice, nada, este cambio me ha bloqueado y tengo muchas ganas de jugar. ¿Cómo tengo acceso a la beta? Básicamente, ¿qué hay que esperar? ¿Vale? Así que, nada. Me gustaría que me comentarais abajo si os han bloqueado la VPN a vosotros y de qué país sois, para hacer así un recuento más o menos. Y saber, ¿no? Tener un poquito de feedback por vuestra parte si es que usáis la VPN. Y lo dicho, chicos, he visto comentarios en Twitter de ser un egoísta si juegas con VPN o qué mala persona, mala persona en concreto no, pero todo en ese sentido, ¿no? De, guau, pareces un asesino, tal. Vamos a ver. Es que, no sé, es que me parece tan absurdo el debate de usar una VPN para probar un juego que no está en tu país, que la verdad no sé ni cómo responderlo, ¿no? Sí, obviamente, si juego con 400 de ping, si juegas online, hombre, amigo. ¿A ti te gustaría jugar con alguien de 400 de ping? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que cada uno tiene que preguntarse a la hora de jugar con VPN a un juego. Bueno, yo siempre, ya dije, puse un hashtag que era en plan contra IA o algo así, no sé. En plan, jugar contra IA, probad, y si veis que jugáis bien, ganáis, quedáis 10-0, y pues este equipo queda 0-10, pues bueno, oye, me voy a echar una de vez en cuando, ¿no? Eso ya cada uno, que haga lo que quiera, ¿vale? Porque para mí lo importante, que cada uno haga lo que quiera, y realmente quien tiene que decir, oye, con VPN no queremos que se juegue. Eso es Riot, ¿vale? Tiene que hacer un comunicado diciendo, con VPN no queremos que se juegue. Y después cada uno que haga lo que quiera. Es decir, bueno, yo me voy a arriesgar o no me voy a arriesgar. Ahí ya cada uno es libre, ¿no? Pero, lo dicho, esa es la información. Por lo de ahora, yo he preguntado, ¿vale? Cuando empecé a subir vídeos y todo eso, pregunté, mira, voy a poder subir, no voy a poder subir. Me han dicho que ellos prefieren que no. Esto ya lo dije en un directo. Preferimos que no, la verdad. Preferimos que se juegue allí nada más. Pero entiendo el hype, entonces puedes subirlo. Vale, o sea, esto es lo que me han dicho a mí. Y yo he preguntado antes de subir contenido. Y esto no lo digo porque a mí me dijeran algo. Porque a mí, en concreto, no me han dicho nada del tema ningún seguidor y nada de eso. No tengo hate en ese sentido. Pero, bueno, me refiero. Esto de VPN, hasta Riot sabía que iba a haber gente de VPN. O sea, cualquier empresa de videojuegos sabe que si no sale su juego en un país, posiblemente alguien con VPN lo va a probar. Lo que pasa es que aquí fue más de lo que se esperaba. Son buenas noticias realmente. Porque lo que significa es que hay muchísimo hype para Wild Rift. Que va a haber muchísimos jugadores. Tened en cuenta que con Arena of Valor había ese bombón de que iba a ser un juego. Que aquí lo iba a explotar, bla, bla. Pero no había pruebas que lo demostraran. En cuanto a números y tal. Y el hecho de que haya muchísima gente probando con VPN Wild Rift. Pues quiere decir que hay más jugadores también. Así que son buenas noticias. Lo siento a los sitios donde no podáis usar VPN. Pero, bueno, tened en cuenta que aquí se paga también justos por pecadores. Hay peña que tiene 500 de ping y le da igual jugar online. Esa es la realidad. Y sí, claro que jode. Una persona que tenga 500 de ping y te toque en tu equipo y dices tú. Me cago en la leche, Merche. ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Sabes? Hay gente que no tiene cabeza. Y sí, joroba la experiencia de juego de los demás. Y yo, personalmente, si fuera Riot en este caso, haría lo mismo. En plan, joder, hay países de, yo qué sé, de X sitio. Que todo el mundo no baja de 400 o 300 de ping o 250 de ping. Pues los voy a bloquear. Y así esta gente que no entre. Porque lo que hacen es jugar online la mayoría y no sé qué. Ya me entendéis, ¿no? Ahí cada uno tiene su política. Y a mí, personalmente, no me parece mal que hubieran puesto esto. Me parece lo lógico, ¿no? Pero, bueno. Bueno, quería daros la información. Recomendar a la gente que no sea tan padre. En plan, dejar a la gente que haga lo que quieras. ¿Sabes? Porque esto de la VPN es más antiguo que anda a la pie. Y nada, daros mi pésame a los que no podáis jugar con VPN. De todas formas, si sois de Europa, recordad que sale en principio la primera semana de diciembre. Y si sois de Latam, pues sigo intentando traer la mayor cantidad de vídeos posible. Para que vayáis viendo el juego, lo vayáis conociendo. Porque para mí la desgracia no es que no podáis jugar. Para mí la desgracia es que haya gente que a partir de diciembre pueda jugar a full. Y vosotros vais a llegar tarde. Sobre todo competitivo y todo eso. Entonces, cuanto más información pueda traer, ya sé que no es lo mismo jugar que verlo. Pero bueno, intento ayudarle en esa parte, ¿no? Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Aprovecho para deciros que si sois streamers o youtubers, entenderéis perfectamente que suba WarRiff al canal. Los que no lo entendéis es porque no sois youtubers o streamers. Obviamente Arena of Valor es un juego que me ha dado mucho. Yo le he dado mucho a él. Es un 50-50. Es un juego que me gusta muchísimo. Pero se viene una nueva etapa. Porque no se puede ya depender uno de Arena of Valor cuando... Es que da igual. Porque no me quiero meter en este tema. Pero Raiden Exo. El evento... Creo que ha sido el evento más visto de Arena of Valor. En todo... O sea, el Raiden Exo ha sido lo más visto, ¿no? De, digamos, de torneos de Arena of Valor en castellano. Por 5, quizás, de visitas, ¿no? De lo que hizo... El máximo pico de visitas de Arena of Valor fue de 1.000. Y más o menos, echando un cálculo, fueron 6.000 personas en directo con Raiden Exo. Ni un retweet. Ni nada, ¿no? Ni un retweet. Ni 500 vouchers para sortear entre la gente. Yo no ganaba nada de ahí, ¿eh? Esto es simplemente para vosotros, jugadores. Entonces, una empresa así, ¿qué os esperáis, chicos? Que diga, bueno, pues sigo apoyando a esta empresa cuando tengo aquí a Riot con este juegazo que se está montando. Sabemos que es una empresa que trabaja bien estas cosas. Y tal. Y ya os digo, yo no quería 1.000 euros de Arena of Valor, ¿eh? Pedía un retweet, algo así. En plan, oye, apoya lo que estamos haciendo de vuestro juego, ¿no? Pues ni eso. Entonces, si no lo entendéis, chicos, yo entiendo la frustración de decir, Guau, me gustaría ver a Day subir la guía del nuevo campeón. Yo eso lo entiendo. Entiendo todo eso. Pero YouTube no va por yo subo lo que me apetece y me va a posicionar. No, hay que saber tu contenido cuál es. Poner las... Bueno, los tags del canal, los tags de cada vídeo. Y es por eso. Simplemente marketing, caballeros. Entonces, bueno. De vez en cuando puede que haga algún diretillo de Arena of Valor. No os prometo nada. Pero ayer era el conocer que me pinchó ahí el corazón. Y tuve ganas de volver a jugarlo. Así que nada, os dejo esta pincelada por encima. Hay mucha gente que se desuscribió al canal. Yo lo veo lógico. En plan, oye, este chico va a subir Warreel. No me apetece ver Warreel y me desuscribo. No pasa nada. Os agradezco a la gente que se mantiene para cuando salga Warreel que ya estén suscritos. Y no tengan que volver a darle si es que me quieren seguir viendo. Pero bueno, hay cada uno. Que haga lo que quiera, señores. Que es lo bonito de la vida, ¿no? Recomendar, dar consejos. Oye, yo creo que lo mejor es esto. Pero cada uno que haga lo que quieran. Que al fin y al cabo somos libres. Y eso es lo bonito de la vida. Nada más, chavales. Entonces, dadle a like si vosotros queréis. Yo os lo recomiendo. Suscribíos para más contenido de Wild Rift. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Un saludo.